Bueno, el equipo jurado se va a elegir ya para Panamá. ¡Chao! Se dice el apellido, ¿verdad? ¡Bendipur! 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 Así que gracias. Acá está Gladys Polanco, la amiga Gaby Soto. Allá trabajando. Matemática y el notario. ¡Bendipur mío! El que va a recibir las piedras. Así que estamos aquí. Hemos trabajado muy duro, pero felices porque estamos haciendo algo hermoso por Colón. Escoged a nuestra reina de carnaval 2019, Guapín, Colón. Gracias a su sexta como presidenta de la Junta del Carnaval por esta invitación.